Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continúa el régimen de Nicolás Maduro haciendo de las suyas contra todos aquellos los cuales estuvieron en las mesas y han estado en el movimiento para poder sacarlo del poder, ¿verdad? Así es. Ustedes han visto en los últimos días, la información ha sido de muchos secuestros directamente a esas personas porque ellos tienen las direcciones a dónde poder llegar a buscarlos. Es decir, no tienen que andar preguntando, ya tienen las direcciones, tienen los datos, solo están llegando por ellos. Como se diría, solo están yendo a traer. En esta ocasión, el hecho quedó grabado porque hizo un en vivo en ese momento, así es que quedó captado en video y muchos lo estuvieron viendo en el momento en el cual estaba sucediendo ese secuestro. Vamos a ver por acá qué es lo que ha sucedido, qué es lo que se menciona. Bueno, en primer lugar se daba a conocer la información. Se hacía el llamado de que funcionarios del régimen asediaban a María Oropesa, quien es la jefa de comando en la campaña que ha dirigido María Corina Machado a favor del Mundo González. Eso ocurrió en Guanare. Vamos a ver por acá. Ya responsabilizaron desde ese momento al régimen de cualquier cosa que pueda ocurrirle a esa persona y vamos a ver acá eso que ha ocurrido. Aquí está. Así acaban de secuestrar a María Oropesa y también se ha pronunciado, por supuesto, ahí ante esa situación ya muchos, especialmente el mundo González, así como también María Corina Machado, quien ella se encontraba en su casa, ahí la llegaron a sacar, tenía con llave lo que era la puerta, pero no les interesó a las personas que llegaron. Quitaron, digamos, candados, chapas, lo que fuese, botaron la puerta y adentro y a capturarla. Acá vamos a ver, esta persona dice que la conoce, verdad, que es una chica increíble, menciona una incansable luchadora por la libertad en Venezuela. Eso es horrible, injustificable. ¿Hasta cuándo? Dice ahí. Le menciona acá a Petro Gustavo, a Gustavo Petro y a Lula, porque ellos están dilatando el proceso en contra de que se puede iniciar en contra de Nicolás Maduro para que, bueno, se le exija la documentación y después si no la presenta, verdad, algo va a suceder. Van a tomar acciones y, bueno, ellos están entorpeciendo esto. Además, están haciendo que se haga un proceso para poder repetir las elecciones, que se tome, digamos, como un ataque, verdad. Esos están trabajando en conjunto. Es decir, por un lado apareció Lula diciendo que pide transparencia, pero era totalmente farsa, verdad. Es una mentira, muchos que ya lo conocen y María Corina Machado también agradeció por el hecho de que era diplomacia. Bueno, vamos a ver acá este video, mis amigos. Ya no van a esperar más. Acá se los voy a mostrar. Acá está el momento exacto en el cual se daba esta situación. Lo que ustedes están viendo es la entrada. Allá ven la puerta de lo que es la vivienda de esa persona, de María Oropesa, quien se encontraba transmitiendo en vivo este hecho. Vamos a ver. Lo que están viendo ahí es el momento en el cual estaban queriendo tumbar la puerta. Bueno, están ingresando a mi hogar. Deja estar arbitraria. No hay ninguna orden de hallazgo. Están destruyendo la puerta. Yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no soy nada malo. Yo no soy una delincuente. Yo solo soy una ciudadana más que quiera un país distinto y que a mí se acompaña a Dios y la Virgen. Ahí pueden ver, ese es el momento en el cual ellos ya quitan quizás el candado. No sé exactamente qué es lo que ella tenía ahí en esta puerta o la chapa, lo que fuese. Y ingresan ahí como Juan por su casa, sin nada de orden. Ella mencionaba ahí, no hay una orden. Yo no soy un delincuente. Yo no soy esto, yo soy lo otro. Y estaba alertando entonces que se le pudiese de alguna manera ayudar. Pero ante el régimen no hay ayuda que valga, ¿verdad? En ese momento, Máximes y las personas no podían llegar tan rápido porque ella comenzó a transmitir, pero ya estaban ahí queriendo entrar, ¿verdad? Así es que ya nadie, era difícil que pudiese llegar algunos hermanos venezolanos a poderle ayudar y que esto no sucediera. Bueno, vamos a ver acá el desenlace. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, ahí vieron, ¿verdad? Ese momento llegan, suben Hasta donde ella se encuentra Lo primero que hacen es quitarle Lo que es el teléfono celular A través del cual estaba transmitiendo Le dicen que colabore Y acá sí tenemos el final que no se logra apreciar Acá en este otro Acá mencionan Vamos a ver esa parte una vez más Acá directamente Decían que se apurara Para llevársela, que colaborara Y ahí las personas estaban ahí Comentando que por qué, Dios mío Que la ayudara, que no fuera eso Que no lo hicieran Y se quedó ahí el en vivo, ¿verdad? Se quedó en ese momento Ahí pueden ver los comentarios Que estaban haciendo las personas Que ya estaban en ese instante Iván, se la llevaron Se la llevaron Bueno, ahí ven Derechos humanos Derechos humanos, ¿verdad? Así es el llamado acá Derechos humanos Vente Venezuela Funcionarios del Bueno, ya saben de dónde es ¿Verdad? Donde la vez pasada Anónimos Dio a conocer Los rostros de todos estos Los cuales están llegando A hacer ese trabajo sucio Al cual envía Nicolás Maduro ¿Verdad? De contrainteligencia Ellos llegan directamente Y hacen el trabajo sucio Se llevan a esas personas Sin una Digamos Sin una orden Por parte de un juez De la fiscalía Nada Simplemente Vámonos Detuvieron a María Oropesa Jefe del comando De campaña Con Venezuela En portuguesa Dice Ingresaron a la fuerza Y sin orden judicial Alertamos A la comunidad internacional De esta situación El régimen es Responsable De su integridad física Ahora también Como les dije Se pronunció ante esto Rápidamente María Corina Machado Ella decía lo siguiente Alerta Le pido A los vecinos Decía en ese momento ¿Verdad? De Guanare Decía los vecinos De Guanare Que acudan A la carrera 17 Con calle 8 Donde funcionarios Del régimen Pretenden detener A María Oropesa Directora del comando En portuguesa Bueno Como les dije ¿Verdad? Lamentablemente Cuando ella transmitió Ya estaban en la puerta Es decir No le dio tiempo De nada Rápidamente Ingresaron A su vivienda Y la capturaron Ya cuando Las personas Comenzaron a llegar Ya la llevaban En el vehículo Por eso vemos En la parte final Del video Que dicen Ya se la llevaron ¿Verdad? Se la llevaron Así es que Lamentablemente Los hermanos Venezolanos No alcanzaron A llegar a tiempo Sino que eso fue Bastante rápido ¿Verdad? En el momento En el cual Ellos ingresaron También Para aquellos que dicen ¿Pero quién es? Aquí está Esta persona Es a la cual Se ha llevado Ahí Bueno Se culpan Al régimen ¿Verdad? De Nicolás Maduro Aquí decía Alerta La tiranía De Nicolás Maduro Acaba de secuestrar A la dirigente María Oropesa Hace minutos María alerta Alertaba Que el régimen Le había estado Amenazando Acaban de secuestrarla Es decir Simplemente le dijeron Ya silencio ¿Verdad? Como hemos mostrado La imagen De Nicolás Maduro Ahí Y pues no se callaron Siguen ahí Al pie del cañón Siguen En las calles Como lo ha mencionado María Corina Pues bien Ella daba Estas declaraciones Y ya Fue secuestrada Esa fulana Operación Tuntún Carece de cualquier Argumento jurídico Es decir Que lo que realmente Estamos enfrentando Es la cacería De brujas Por parte De un régimen Que perdió Las elecciones Presidenciales El pasado 28 de julio Contra Toda la ciudadanía Que se expresó A través del sufragio El 28 de julio Ya esta cacería De brujas No va solamente Contra los líderes Políticos Sino incluso Con aquellos ciudadanos Que simplemente Asistieron ese día A votar Fueron testigos De mesa O asistieron A alguna manifestación Pacífica Exigiendo que se Respetaran los resultados Ahí tienen verdad Y eso es lo que se ha visto En los últimos días Lo único que ha sucedido Que han estado llegando A las viviendas De esas personas Y como ellos Y como ellos tenían Los datos Del lugar de residencia Entonces fácilmente Llegaron solo Entrada por salida A traer a esas personas Y es por eso Que se ha jactado En muchas ocasiones Entonces Nicolás Maduro Ya ha dicho Pues tenemos A más de dos mil Capturados ¿Verdad? Y que se los van a llevar Para los centros De penitenciarios De máxima seguridad Eso es lo que Él ha mencionado Así es que Ella Ella es a quien Él ya ha mandado A llevarse ¿Verdad? Para callar esas voces Para que ya no continúen Diciendo nada Referente a lo sucedido A lo que hasta Está pasando en Venezuela Es por eso que también Esto de De renunciar O de pedirle A lo que son Sus seguidores ¿Verdad? Que aún tiene Todos aquellos que todavía Creen en él Les ha dicho Así como también Al pueblo venezolano ¿Verdad? Dejen las redes sociales No quieren que tenga TikTok Lo van a A censurar TikTok Dice él que va a censurar TikTok Instagram Y ahora ya Whatsapp también Pero eso no simplemente Por el hecho de que Quiera tener a las personas Que no se informen de nada Sino porque También a través Del trabajo que está Realizando Anónimos Envió muchos mensajes A todos sus A los que trabajan Con él Digamos ¿Verdad? También a los elementos Militares y policiales Que están Con Maduro Les empezó A enviar mensajes Y decirles que Tienen que existir De apoyarlo Que también Pueden mostrar Cosas Que ellos han hecho Y que Les puede terminar Jugando mal Y van a terminar Tras las rejas ¿Verdad? Todos estos Es decir También mostraron El mismo teléfono De Nicolás Maduro Sí Así es Mostraron el teléfono De Nicolás Maduro Así Ha estado trabajando Por ahí Lo que es Anónimos Ya les vamos a mostrar Por acá Porque sí Mostró el teléfono De Nicolás Maduro Y también le empezaron A caer muchas 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 llamadas Y eso es lo que Hizo Que él dijera Que no quiere Redes sociales Y que nadie tenga Que todos Desinstalen Whatsapp Y cualquier Otra red social Vamos a ver por acá Tenemos esto Permítanme Se los vamos a mostrar Mis amigos Porque efectivamente Esa fue la razón Por la cual Aquí está Mira aquí se los comparto Eso es la razón Por la cual Él desistió Y pidió Ya no tener Las redes sociales Vamos a ver por acá Permítanme Aquí tenemos Uno de los ejemplos Aquí está uno de los ejemplos Y esto Se lo decía Los hackers Anónimos le dijo O sea que No te pareció La operación Ahí lo que estuvimos haciendo No te pareció Él mostró Lo que era el número Por supuesto Ese número Ya lo cambió ¿Verdad? Porque cuando Le empezó a llegar Por cantidades Lo que eran Los mensajes Por parte de Anónimos Y cualquier Venezolano Que lo quiso hacer Por eso dijo Algunos Escudan En cuentas Sin rostro Se empezó a descoser Por eso Porque revelaron Su número ¿Verdad? Anónimos Y no solo ha revelado El número de él Ha revelado El número de muchos De los De contrainteligencia Que tiene trabajando Así es que Eso es lo que Han mencionado Por ejemplo Acá les vamos a mostrar Lo que dice Anónimos Venezuela Referente a eso Le decían Bueno Han estado Activos Destapando De todo De todo Han estado Destapando Y le dijeron Y le dijeron Que no le pareció Eso De que Estuviesen Enviándole Ahí Mensajes Por parte De toda La población Y aquí está Miren Eso es lo que Les dije Aquí ellos Lo compartieron Directamente Y dice Anónimos Venezuela Ey Nicolás Maduro Prepárate Para una Avalancha Constante De mensajes De amor Y le pone Acá la figura De una rata ¿Verdad? Tú y tus Alimañas Pagarán Por todo El daño Que le han Hecho A Venezuela Recuerda Vamos por Ti Le dice Vamos por Ti Y así es Como compartía Y de igual Manera que Comparte la Información De Nicolás Maduro Y el Contacto Así lo Han hecho Con muchos De los Allegados A Nicolás Maduro Y que Son parte De las De las Fuerzas Que él Tiene Para poder Reprimir A los Hermanos Venezolanos El colectivo Anónimos Ha lanzado Una Advertencia Al régimen De Maduro Declarando Hemos entregado Tu número A todos Los servicios De spam Y llamadas Automáticas Prepárate Para una Constante Inundación De interrupciones Tal como El caos Implacable Que tu régimen Le dice por acá Que tu régimen Vamos a aumentar Esto Que tu régimen Vamos a ver Ha infligido Al pueblo Infringido ¿Verdad? Es infringido Al pueblo Venezolano Y recuerda Estamos yendo Por ti Una vez más Les recuerdan Que van Por él Así es que De esta manera Está activo Ahora ahí Anónimos ¿Verdad? Mostrando Todo Mucha Mucha Más Información Ahí Ustedes Si quieren Ver esos Datos Simplemente Se van ¿Verdad? Así como Mostraron También Lo que Era Todas Las Actas Ellos Ya mostraron Todas las Actas Dejaron El enlace Cualquiera Puede Bajar Ese Enlace Es un Archivo Lo baja Y ahí Comprueba Que ahí Están Las Actas Pero ¿Qué Sucede? Siempre Las Tuvo Se La Hackearon Al CNE Siempre Estuvieron Ahí Lo que Son Esas Actas Pero ¿Qué Pasó? ¿Por qué No ¿Por qué no Las Mostró El CNE? Bueno Fácil Sencillo No Lo hicieron Por el Hecho De que Esas Actas Comprueban El Gane Ineludible De Edmundo González Por eso Nunca Las Han Mostrado Pero Ellos Las Tuvieron Eso Es lo Que Demostró Anónimo Siempre El CNE Las Tuvo Pero No Las Presentaron No Que Se Las Hayan Quitado No Que Algo haya sucedido No Que No Las Tengan No No Las Mostraban Porque No Les Convienen Los Resultados Porque El Ganador No Es Nicolás Maduro Eso Es lo Que Dijo Anónimos ¿Verdad? Eso Se lo Mostré El Día De Hoy Yo Esa Información Pero Para Aquellos Que No Lo Hayan Visto Aquí Se los Muestro Una Vez Más Yo Lo Mostré En Alerta Mundial 503 Y Acá Está Ellos Comparten El Enlace Para Cualquiera Que Quiera Ir Si Son Hermanos Venezolanos Simplemente Se van Acá Ahí Está El Enlace Ahí Bajan Entran A ese Enlace Y Ahí Está Una Carpeta Donde Está Todo Lo Que Pueden Todas Las Actas Una Por Una Ahí Pueden Constatar La Información Mayores Datos Yo Se los Mostré En El Otro Segmento Informativo En Alerta Mundial 503 Pero Acá Es Sencillo Ustedes Van Y Acceden A Este Enlace Aquí Están Ya Ahí Pueden Ver Vamos A Ampliarlo Para Que Lo Vean Mejor Ahí Está Cuando Ustedes Entran Al Enlace Esto Es Lo Se Va Aclarar Ahí Está Esos Son Todas Las Actas Ahí Están Toditas Así Es Que Anónimos Las Ha Filtrado Cualquiera Que Las Quiera Ver Ya Les Dije Solo Se Van Ahí Están Todas Todas Absolutamente Todas Las Que No Ha Querido Mostrar El CNE Para Aquellos Hermanos Venezolanos Que Dicen Bueno Ahí Está Solo Se Van A Este Enlace Si Quieren Van Eso Ya Es Del Conocimiento También Del Mundo Entero Por Eso Le Están Solicitando Incluso Iván Duque Acaba De Solicitar Acaba De Solicitar Al Gobierno De Estados Unidos Que Le Suba Que Le Suba A Lo Que Es La Cantidad De Dinero Que Están Ofreciendo Por Dar Con La Captura De Nicolás Maduro Por Acá Está Esa Información Permítame Se Vamos A Mostrar También Vamos A ver Acá La Teníamos Permítame Un Segundito Estamos Buscándola Porque Ya Se Las Teníamos Lista ¿Verdad? Porque Eso Es lo Que Ha Solicitado Aquí Está Y Se Lo Mostramos Iván Duque Existe Evidencia Suficiente Para Que La Comunidad Internacional Y Estados Unidos Cuadrupliquen Oígalo Bien Cuadrupliquen El Precio Por La Captura De Nicolás Maduro Y Lo Lleven Con Firmeza Y Determinación Para Apoyar Al Pueblo Y No Al Tirano Esas Son Las Palabras Que Él Da Ese Es El Resumen De Estas Palabras Que Él Se Encuentra Vendando Por Acá Quiero Enviar Un Mensaje Sobre Lo Y Gracias A La Tarea Valerosa De Miles De Testigos Lograron Conseguir Más Del 82% De Las Actas Que También Tienen La Firma De Los Representantes O De Los Testigos De Quienes Estaban Al Lado De La Dictadura De Nicolás Maduro Esas Actas Son Públicas Se Conocen Ahí No Hay Discusión Y Ahora Lo Que Quieren Armar Es Que El Tribunal Supremo De Nuevas Elecciones Con El Auspicio De Los Gobiernos De Brasil Colombia Y México Oyeron Quienes Muchos Desde El Inicio Que Se Dijo Que Ellos Se Opusieron No Si Es Que México No Llegó Y Algunos Empezaron A Defender A Esos Países No Es Que Colombia No Dijo Nada Que No Se Qué Y Bueno Y Ahora Ya Es Público Que Ellos Son Los Que Están Ahora Tratando De Llevar Esta Moción Para Que Haga Una Repetición Verdad O sea Están Trabajando En conjunto Para Lograr Ese Fin De Que Nicolás Maduro A Través Del Ministerio De Justicia Puede decir Que Se Quieren Que Se Tienen Que Repetir Que Hubo Un Fraude Ahí Pero Que No Lo Cometió Él Sino Que Fue Por María Corina Y Edmundo González Quienes Contrataron Dice A Hackers Y Que Por Eso Les Quitaron Información Y Por Eso Ellos No Cuentan Con Todas Aunque Ya Anónimos Ha Confirmado Que Siempre Tuvieron Ahí Las Actas Pero No Las Querían Mostrar Es decir Se Está Tratando De Quedar Enquistar Por Un Periodo Más Bueno Ahora Sería En Definitivo Verdad Porque Con Esos Años Que Le Suban Que Ya Hay Pruebas Suficientes Yo Para No Quitarles Mucho Tiempo Y No Aburrirlos No Les Muestro Pero Eso Es Lo Que Él Más Adelante Menciona Que Le Suban La Última Cantidad Que Se Tenía Era De 15 Sí Alrededor De Me Parece Que Era 15 15 Millones Por Ahí Andaba La Cosa Por 15 Millones De Dólares Así Es Información Con La Captura De Nicolás Maduro Y ¿Por qué La Captura Dicen Algunos Bueno Porque Por Tráfico Ilícito ¿Verdad? Por Tráfico De Drogas Y Muchas Otras Cosas Más Que Ya Lo Tiene Marcado El Gobierno De Estados Unidos En Ese Sentido Por Tráfico De Drogas Y Otras Cositas Otras Especies Como Así Es Que Ahí Está Esa 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 Información Gracias A Los Que Han Estado Por Acá Compartiendo Junto A Nosotros Esa Información Del Momento Del Cual Vieron Ahí Cómo Es Que Está Trabajando Cómo Es Que Está Silenciando A Todos Aquellos Los Cuales Participaron Y Conocen Mucho En Este Movimiento Que Tienen Las Podríamos Decir Las Herramientas Para Estar En Contra De Él Y Que Tienen Las Pruebas Los Venezolanos Perdón Les iba a decir Las personas Después Los Venezolanos Se Reunieron Ahí Con María Corina Y Cuando Ella Los Convocó Llegaron Y Le Llevaron Incluso Más Actas Le Llevaron Más Actas Y Por Eso Ahora Ya Está Como Por Un 83% De Actas Escrutadas Es decir Pero Todas Continúan Dando Como Ganador A Edmundo González Así Es Que Para Eso Ha Servido Todo Este Movimiento No Pudieron Nicolás Maduro No Pudo Contra Este Movimiento Contra La Organización Que Tenía Para Evitar Que Él Dijera O Que Se Vuelve A Las Elecciones Así Es Que Ahí Está La Información Que Dicen Ustedes Referente A Todo ello Yo Por Mi parte Lo Único Que Les Puedo Solicitar Es Que Dejen Su Like Y Compartan Para Que Más Personas Enteren De Esta Situción Gracias A Los Que Estuvieron Por Ahí Gracias A Los Que Estaban Más Activos Gracias También Incluso A Los Que No Logro Ver Porque Están Detrás Del Matocho Saluditos Para Sandro Ortiz Para Violeta Romero Saluditos Para Luis Ortiz Saludos Para María Mejilla Saludos También Para Ana Bram Saludos Para Quien Más Tenemos a Dimas Reyes Tenemos Vamos A Ver Quien Más Está Por Acá También Bueno Nuestra Amiga María Mejilla Y Está Yovas Ahí También Inés Albarenga A Través De Facebook Y Muchos Otro Más Vladi También Ahí Se Encuentra María Barrientos Bueno Bendiciones Hasta La Próxima Los Invito Mis Amigos A Estar Pendientes Ya Regreso Con Más Ahora Si Nos Vamos Para El Salvador Con Todo Con Noticias De Nuestro País El Salvador Bendiciones Hasta La Próxima